hola y bienvenidos a un nuevo día de trabajo comenzamos con estas uñitas las cuales cambiaron por un french y ella trabaja una base en poligel seguimos con esta otra aplicación en poligel aquí le quería mostrar un corto vídeo de cómo aplicó el poligel este en este caso estoy utilizando esta marca y como pueden ver el poligel se aplica no se arrastra él se acomoda y se amolda lo mejor de este producto es que hasta que no estés complacida no llevas a lámpara y no sella vienen diferentes tipos de material de poligel pero eso es un tema para otro vídeo espero que disfruten esta aplicación y vean en el resultado de estas mini uñitas está una de mis clientas con las uñas más chiquititas y este fue el resultado de esta manicura de poligel continuamos con esta transformación de este uñitas quedaron en blanco bien bonito siempre el cromiado en punta me encanta como una alternativa fácil y muy elegante de hacer y esta es una de mis chicas que sacamos de su zona de confort de un french y cambiamos su aplicación completa esta es la aplicación y este fue el resultado con muchos colores hasta yo misma me sorprendí aquí les quiero mostrar un esmaltado en gel sencillo de un color de una base neutra me gusta mucho trabajar la uña natural y continuamos con este cambio en poligel esta chica llevo sus uñas rojas rojo clásico muy muy lindo y mis clientas cambian mucho de algo de muchos colores algo súper sencillo este fue este caso donde cambiamos por un poligel milky white con un brillo por encima espero les haya gustado y no olviden seguirme mis otras redes